Vamos a ver una herramienta que nos puede ayudar mucho en nuestra productividad diaria e incluso mágicamente puede crear tiempo de la nada. ¿Por qué digo esto de crear tiempo? Porque realmente nos va a decir dónde se nos va ese tiempo que no sabemos dónde ha ido, cuáles son esos agujeros negros de tiempo donde realmente parecen desaparecer las horas y si detectamos estos agujeros negros vamos a poder tener 2-3 horas extra diarias. El programa en cuestión es una serie en realidad de programas y aplicaciones, lo tenemos en Rescued Time y este software lo que hace es registrar el tiempo que pasamos usando cada uno de los programas de nuestro ordenador, cada una de las aplicaciones de nuestro tablet o móvil y el tiempo que pasamos visitando cada sitio web. De manera que el servicio va a generar informes diarios, semanales y mensuales y vamos a ver confrontándonos con los datos puros y duros qué tiempo pasamos en cada uno de estos sitios de manera que nos vamos a llevar más de una sorpresa. Realmente muchas veces nos creemos que hemos pasado un par de minutos visitando un periódico digital o hemos pasado 20 minutos visitando Facebook y la realidad cuando usemos este programa va a ser que nos vamos a dar cuenta que hemos pasado una hora visitando ese periódico online o hemos pasado dos horas en Facebook. De manera que con esto vamos a poder controlar todo ese agujero negro productivo gracias a los informes del programa. También vamos a poder ver qué sitios son los productivos, los neutrales, los muy productivos. El programa ya los cataloga porque tiene una base de datos y cataloga los sitios que visitamos como productivos, muy productivos, neutrales o ya finalmente esos sitios que nos distraen. Para empezar a trabajar con esta aplicación tenemos que ir a la zona de descarga. El programa es multiprataforma, es completamente gratuito aunque tiene también unas opciones avanzadas de pago aunque la versión gratuita realmente está más que bien. Y lo tenemos como veis para Mac, para Windows, para Linux. Lo tenemos también para Android, es muy interesante instalar esa aplicación en el tablet o en el móvil. Y también tenemos extensiones para Chrome y Firefox. Instalando el programa de escritorio para Windows, Windows o Linux lo que hace es el programa es monitorizar el tiempo que pasamos no solo en los sitios de Internet sino también utilizando los diversos programas y las diversas aplicaciones que tengamos en nuestros equipos. Por ejemplo, el programa nos va a decir qué tiempo hemos pasado con el Word, qué tiempo hemos pasado con el Office. Y también nos va a decir, como antes decía, qué tiempo hemos pasado en el Facebook o en un periódico digital. Realmente es muy interesante, sobre todo también para el tablet, dado que nos va a decir, como sabéis, cada vez pasamos más tiempo con los dispositivos móviles. Qué tiempo hemos pasado con los juegos que tenemos en el tablet o en el móvil. Y qué tiempo hemos pasado realmente trabajando. También el programa de escritorio, aunque no las extensiones para Android y Firefox, nos da la opción de bloquear, para concentrarnos en una tarea, en esa tarea más importante, bloquear todos esos sitios no productivos. Por ejemplo, si tenemos que realizar esa primera tarea de la mañana o la tarea que nosotros hemos catalogado como la más importante del día, podemos poner en el software de escritorio un tiempo de concentración y durante ese tiempo todo va a ser sagrado, nada nos va a molestar y vamos a bloquear todos los sitios no categorizados como productivos. Este sería en el modo más estricto y vamos a poner ese tiempo de concentración para realizar esa tarea. La más importante, que puede ser, por ejemplo, una hora, ponemos 60 minutos y bloqueamos todos aquellos sitios no productivos. Muy interesante también contar con las aplicaciones para Chrome y Firefox. Si bien no sirven para monitorizar el tiempo que pasamos con el software de nuestro ordenador o con las aplicaciones, solo sirve para los sitios de Internet que usamos con el navegador, lógicamente, y nos dice el tiempo que hemos pasado conectados, navegando, y el tiempo que hemos pasado en sitios productivos. De manera que, por ejemplo, si nosotros entramos en un sitio de juegos, como puede ser Steam, un conocido sitio, pues la aplicación nos dice, todavía no tiene informes generados, tenemos que dejarle un tiempo, que estamos en este sitio y este sitio es ya catalogado como, digamos, poco productivo, como aquí veis. Es un sitio que nos distrae muchísimo y que realmente no sería productivo. Este sitio, pues, con el software de escritorio lo podríamos bloquear. En resumen, una herramienta muy útil, una herramienta que realmente nos puede generar nuevo tiempo y nos puede ayudar a ser mucho más productivos.